Bueno, es un gusto recibir como siempre a la doctora Laura Costa, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León. Laura, además esta semana pues muy contentos por el festival y por el foro que van a tener. Bienvenida. Muchas gracias Arnoldo, gracias por la invitación. Y por compartirnos como siempre la información. Tercer festival ya cultural de la ENES en León. Sí, es el tercer festival de las artes, ciencias y humanidades. Lo encabeza la ENES, el Campus León de la UNAM. Pero tiene ya a sedes participantes que se han mantenido. Está la Universidad de Guadalajara, el Fórum Cultural, la Secretaría de Educación, el municipio que nos ayuda con toda la gestión y este año se suma Explora. Bueno, pero es que esto desde el principio fue algo muy colaborativo. Ustedes plantearon que la UNAM promoviera, pero que participaran diversas instituciones. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo valoró? ¿A ti te tocó el del año pasado? Sí, me tocaron todos, como participante tras bambalinas y organizando talleres con nuestros alumnos. Pero ya como titular. Y como titular ahora me toca el primero. Este es el tema. Sí. Pues el objetivo es llevar todas las actividades de ciencia y arte que se hacen en las universidades, en los centros de investigación, que hace el Fórum Cultural, también el Museo de Arte de Historia de Guanajuato participa, y que esté disponible para todo público, para que los niños puedan aprender de ciencia, para que puedan los adultos y adultos mayores también saber de fisioterapia. Hay una observación astronómica y todo es para todas las personas. Es extensión fundamentalmente. Sí, es extensión y es salir a los lugares públicos. Estamos en la Plaza Griselda Álvarez, en el campus de León de la Universidad de Guanajuato, en el Museo de Arte van a ver recorridos, visitas guiadas. Entonces es salir para que todos lo tengan disponible. ¿Y si está algo diferente en esta ocasión? ¿O es más o menos siguiendo el mismo modelo? ¿Cómo va evolucionando? Esta vez es seguir el mismo modelo, pero cambiar el programa. Hay algunas actividades nuevas relacionadas a química, biología, más hacia la salud también. Y se agrega por parte de la UNAM la propuesta del carro de comedias, que es la primera vez que viene, y también el taller coreográfico es la primera vez que viene. Perdón, el carro de comedias se agrega para el festival, pero el taller coreográfico es la primera vez que viene a León y en el Teatro Bicentenario. Muy bien. ¿El carro de comedias dónde va a estar? Va a estar en la Plaza Expiatorio, aquí en León, el viernes a las 7 de la noche, y en San Miguel de Allende, en el Jardín Principal, el sábado a las 6.30 de la tarde. Ah, porque hay que recordar que la UNAM tiene también un preparatorio, un bachillerato, ¿verdad? Bueno, el bachillerato aún no empieza, estamos en plan, esperemos que este año empiece, es un proyecto de la Secretaría de Educación de Guanajuato, pero es el programa de bachillerato a distancia de la UNAM, y nosotros como sede participante propusimos unas aulas para estar en León y en San Miguel de Allende. Muy bien. Y esto lo combina, bueno, vamos a agotar el programa del Festival de las Artes y las Humanidades, ¿no? Porque vienen orquestas de la UNAM también. Sí, viene la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM, que es muy representativa para nosotros, también está el jueves inaugurando el festival en el Teatro Bicentenario. El jueves arranca todo. El jueves arranca a las 8 de la noche. Muy bien. ¿Y dura una semana? Dura cuatro días, termina el domingo, y cerramos en la Calzada de las Artes con la danza folclórica de la Universidad de Guanajuato, esa es la clausura del festival. El programa, que a veces es complicado decir aquí todo, y además recordarnos de él, lo tienes publicado en la propia página de la UNAM. Sí, la página de la universidad, www.enes.unam.mx. Bueno, pero esto coincide, como ocurre todos los años, con un foro de debate al que vienen distinguidísimos académicos e intelectuales de la UNAM, ¿no? Sí, la ENE es como un evento que hacemos para nuestros alumnos, para nuestra comunidad. Tenemos el cuarto foro de debate, está relacionado a los derechos humanos. Viene nuestro rector, el doctor Enrique Graue, lo va a presidir nuestro secretario general, el doctor Leonardo Lomeli, y viene el director de Derechos Humanos de México, entonces estamos muy gustosos. El procurador, el ombudsman, Raúl... Sí, Luis Raúl González. Luis Raúl González. Sí, él viene también. ¿Él va a dar alguna conferencia? Van a ser participantes, Luis Raúl González es participante del foro de debate, viene el doctor Mario Luis Fuentes y el doctor Rolando Cordera, que son investigadores de la UNAM y miembros de la Junta de Gobierno. Muy bien, ellos participan en el foro. Van a tener tiempo para hablar y relacionado. Pero Luis Raúl González da una especie de conferencia magistral. Él va a participar en el foro de debate y da las palabras iniciales relacionadas a los derechos humanos con el rector. ¿Esto va a ser en el campus? ¿Qué día? Sí, en el campus, en el Auditorio Centro de Información, este jueves 12 de abril a las 9 de la mañana. Muy bien, ha invitado todo el mundo, Laura. Invitados especiales, pero todo el mundo. Se va a transmitir en vivo también por Facebook Live y vamos a tener la transmisión al momento. Muy bien. Y Sonofranca, vamos a estar ahí. Vamos a estar haciendo el programa ahí para tener algunas entrevistas con las personalidades que vienen. Muy bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el campus? Aprovechando que estás aquí, aparte del festival, pláticame un poco. Pues va muy bien, muy activo, como siempre. Este año tenemos la maestría en economía como nueva propuesta. Ya lo habíamos trabajado durante casi cuatro años, pero ahora ya somos sede oficial, entidad oficial del programa de maestría en economía y es el posgrado de la UNA. ¿Pero ese es en México? Es aquí, es para que los alumnos hagan la maestría en la UNA. ¿Con maestros que vienen de México? Bueno, tenemos ya un grupo multidisciplinario. Tenemos a doctores en el área de economía, en el área de sociales, para que participen en el posgrado. Y tenemos algunos externos. ¿Cuándo arranque ya? ¿Cuándo hay que inscribirse? Esta ya fue la convocatoria, ya están las personas que hicieron su solicitud. Tienen que hacer un examen de conocimientos que se hace en la Ciudad de México y el coordinador del posgrado de la UNA va a dar un recorrido para ellos para que conozcan las instalaciones y sepan que somos lo mismo, la UNA. ¿Y funcionó la convocatoria? ¿Funcionó la convocatoria? ¿Asistencia? Sí, y comenzarían en agosto de este año los que ya sean aceptados. Muy bien, pues felicidades. Nuevas carreras pronto. Por lo pronto no. Este año estamos trabajando con el programa de bachillerato a distancia para ser sede de él y tal vez una nueva carrera el próximo año, pero estamos valorando cuál sería pertinente. Bueno, ya nos platicarás la hora. Gracias. Pues mucho éxito en el Festival de las Artes y las Humanidades de la NSUNAM que inicia este jueves 12 con el concierto del Teatro Bicentenario. Por cierto, ¿hay espacio para el público? Aunque hay invitados especiales. Sí, hay espacio. Si nos escriben al correo de la UNAM que están disponibles en la página, www.nes.unam.mx, podemos tener boletos disponibles y para los alumnos de las universidades participantes, ya cada universidad tiene los boletos. ¿El resto de las actividades? Sí, todas las actividades son gratuitas, no hay que registrarse, solo hay que ir y aprovecharlas. Checa el programa en tu página. Recuérdame la página. www.nes.unam.mx Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Por ahí nos vemos el jueves. Sí, muchas gracias. Estamos a poder platicar también contigo allá, ¿no? Claro que sí. Con mucho gusto. Vamos a una pausa, regresamos. Tenemos aquí la presencia del dirigente nacional del Partido Verde, el senador Carlos Puente, en un momento.